El nativo hostal se encuentra a 90 metros de la playa de Taganga y cuenta con restaurante, recepción 24 horas y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones presentan un mobiliario sencillo y disponen de baño privado. Algunas también incluyen ventilador y artículos de aseo gratuitos y se proporcionan toallas y ropa de cama por un suplemento. El establecimiento sirve un desayuno continental diario bajo petición y por un suplemento. El nativo hostal está a 26,7 kilómetros del aeropuerto Simón Bolívar y a 111 kilómetros del aeropuerto Ernesto Cortizos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.